Claro, es uno de los grupos de enfermeros de Santa Fe que el año pasado anunciaban con bombos y platillos por todos los medios de comunicación como que venían a resolver el gran problema de la falta de personal. Bueno, durante todo el año, digamos, el problema no fue resuelto en sí, porque más allá de la precarización laboral que siempre denunciamos, la faltante de personal continuó igualmente, ¿no es cierto?, no solo en el modular, sino en el resto de los servicios. Partíamos ya de una faltante estructural, ningún plantel básico de enfermería estaba completo, sumado, ¿no es cierto?, a la enorme cantidad de compañeros que han tenido que salir con licencia de alto riesgo, etc., para preservar su vida. Entonces, nos informaron, a ellos mismos le comunicaron por mensaje de texto el lunes pasado, mientras todavía estaba el paro de transporte, que no tenían que venir a instalarse, hay que decir que ellos no estaban más instalados en la ciudad deportiva, el tiempo que estuvieron ahí fue muy poco, cuando se abrieron las actividades y ahí volvieron, digamos, los deportistas y demás, a estos compañeros se les estaban dando alojamiento en el hogar escuela. Sí, es decir, que las condiciones también en las que se encontraban, trabajaban 12 horas en el modular, algunos en el sector de la terapia y otros en el sector general, después de esas 12 horas, pasaban el resto del tiempo en las instalaciones del hogar escuela, que incluso en determinado horario, también lo habían denunciado en un momento, les cerraban las puertas con llave, no podían salir y demás. Bueno, durante cinco días así, y volvían cinco días a Santa Fe y venía el otro grupo. Así que, digamos, durante este transcurso, durante el transcurso de la segunda ola, lo que también, digamos, circuló fue una nueva convocatoria que hacía el Ministerio a través de algunos de sus funcionarios, como para volver a tomar personal en condiciones de contratado, algunos compañeros fueron ingresando, es decir, se fue incorporando una nueva masa de los trabajadores precarizados, para los cuales este es su doble empleo, en general, digamos, pero que no de ninguna manera llegue a cubrir los faltantes de nudo enfermeros, y no sabemos si no van a ser 18, porque el segundo grupo tampoco tenemos, nos dieron garantía la semana pasada, en la reunión que tuvimos en dirección, de que iban a continuar. Ellos no sabían, porque el contrato de estos compañeros, compañeros de Santa Fe, es directamente a través del Ministerio, es decir, es con el gobierno de la provincia. Entonces, la dirección del hospital, digamos, se desentiende, de alguna manera, de esa situación, ¿no es cierto? Pero hay nueve, hay nueve menos atendiendo, entonces, a partir de la semana pasada, aquí en este contexto de superpoblación, camas no libres, hay nueve personas menos que atienden o fueron reemplazadas finalmente por la otra incorporación antes de la segunda ola, Vanessa. No, hay nueve enfermeros menos. Hay nueve enfermeros menos. Es así. Los enfermeros que se fueron incorporando, se fueron incorporando mientras estaban estos nueve. Se fueron incorporando por la alta demanda de pacientes. Es decir, hay permanentemente una puerta giratoria, porque acá, digamos, el gran problema es que cada vez lleva más al extremo la precarización laboral. Y cada vez las condiciones de trabajo son más acuciantes. Vanessa, ¿cuánto cobra un enfermero de estos que estaban trabajando ahí, por estas doce horas, cinco días seguidos? ¿Cuánto cobraban y de qué manera? Mirá, están cobrando, similar a lo que está cobrando un enfermero de una terapia. Son alrededor entre 55.000 y 60.000 pesos las seis horas de trabajo. Pero ellos, digamos, al hacer cinco días y volverse a la casa, en realidad es lo mismo, cumplían las 30 horas semanales. 50.000 pesos. ¿Y tenían que facturarle? ¿Ellos eran monotributistas o era un contrato que le paga la provincia directamente? Mirá, tenían un contrato con la provincia, pero en condiciones de monotributo. Y todos los que han ingresado también en condiciones de monotributo. Es decir, ellos pagan, bueno, lo que ya sabemos, digamos, se pagan todo aparte y con todos los descuentos que implican, ¿cierto? Acá el gran problema, digamos, es que, o sea, ellos les han planteado de que, bueno, de que no podían pagarles, de que no podían seguir pagándoles, que no podían darle al alojamiento, que no podían pagarles de transporte, porque justo coincidió con el paro de transporte, lo cual, desde ya, digamos, que es algo que no se lo cree nadie. Primero, principal, no solamente porque sabemos lo que el gobierno está financiando a otros sectores empresariales, a los agresos ojeros y demás, y segundo, porque en términos de la crisis sanitaria que estamos viviendo, es ridículo decir que no tenés para pagarle el sueldo a los enfermeros, ¿no? A los enfermeros.